Hola que tal amigos, buenas noches, bienvenidos, aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión, los domingos en vivo en directo a través de Teleantios que te ven grande, y este mismo debate todos los días de lunes a viernes, en Todelar 10.20 AM emisora Claridad, tres horas de pura candela, y las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el Atanasio Girardo nos puede sintonizar a través de la misma frecuencia. Bueno, retornamos después de la Feria de las Flores, nos ausentamos por la programación especial del canal, con respecto a una de las mejores ferias de todos los tiempos, la que acabamos de vivir, felicitaciones al canal Teleantios, una progresa gigantesca transmisión, todo espectacular, y aquí retornamos para estar con todos ustedes, esta semana hubo fútbol, esta semana jugó Nacional, y ganó 1-0 a Patriotas, ganó ayer 2-0 a la América en el Pascual, y esta semana jugó el Medellín y perdió con 11 caldas aquí en el Atanasio Porras, estamos hablando de la Copa Colombia estos partidos de semana, y hoy le ganó un gol por cero al equipo de Río Negro, la verdad, en un discreto partido, y desde luego muy polémico por el gol que se le pitó al Medellín, que fue una mano penal que señaló el árbitro, y un gol que no le validaron al equipo de Águilas por un fuera de lugar, al Águilas de Río Negro, el cual protestaron demasiado. Vamos a ver qué va a pasar esta semana con el Tribunal de Penas con respecto a esas declaraciones, pero nosotros vamos a hablar del debate, de lo que pasó con nuestros equipos, y ahora los invito para que marquen nuestras líneas telefónicas, y participen de nuestros premios que vamos a sortear esta noche, aquí están, con Fusion Tienda. Aquí tenemos estos espectaculares Conver, para que llamen, llamen, llamen ya, 2-32-46-04, si está en Medellín, si usted está fuera de Medellín, 0-1-8-0-51-50-15, y estaremos entregando el balón para que haga la mejor práctica, marque los mejores goles con el balón de Rafa Gol. Muy bien, y también quiero decirle que vamos a estar entregando camiseta, la camiseta nacional, entre los que escriban al superdebate, arroba rafagol.com, la camiseta de Atlético Nacional, estaremos entregando la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, y la camiseta del Deportes Tolima. Bueno, ahí están, el campeón, Tolima. Solamente tienen que escribir al superdebate, arroba rafagol.com. Bueno, y ahora sí, vamos, porque para todo esto tenemos una pregunta que se llama Rafa Gol Pensando en Grande. La pregunta la formula aquí, el hombre que está monitoreando el chat, e interactuando con todos los cibernautas a través de nuestras redes sociales. Le damos la bienvenida a Don Elkin Laú, y recuérdeme, la gente por donde puede participar, bienvenido. Hola, Don Rafa Gol, el saludo muy cordial para usted, mis compañeros de la mesa, televidentes, internautas, este es el gran equipo de Rafa Gol Linares, nuestra cuenta en Twitter, arroba rafagol-linares, nuestra cuenta en Facebook, Rafa Gol Al Aire, y ustedes pueden participar de la pregunta de Pensando en Grande con Rafa Gol para tantos premios que entregamos. Muy sencillo, en el año 1954 Atlético Nacional fue campeón por primera vez en el fútbol colombiano, ¿quién era el arquero? ¿Quién era el arquero de ese equipo verde del departamento de Antioquia? Pistas, arquero nuestro. Cantatangos. Ah, sí señor, sí señor. Saludo para nuestro amigo Gabriel por allá en sintonía. Bueno, del equipo Atlético Nacional a propósito, el Verdolaga, yo diría un triunfo más que necesario para Atlético Nacional, y sobre todo porque enfrentó un rival tradicional que desde los años 80, ha sido uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, le ganó a la América de Cali contundentemente, dos goles por cero, qué bien que volvió a anotar Dairo Moreno, porque venía en baja futbolística, en sequía de goles, y anota con el Verdolaga y Enríquez, dos íconos de este Atlético Nacional, y muy bueno, pues Nacional le ganó a Patriotas a mitad de semana, así sea por 1-0 en Copa Colombia, ganó a la América, y yo diría que puede haber más confianza para recomponer un camino, que se necesita en materia de fútbol y de triunfos, y sobre todo para enfrentar a Bolívar, a Tucumán, por la Copa Libertadores de América en la siguiente fase, en el Atanasio Girardot, y del Deportivo Independiente, Medellín ganó lo más interesante del día de hoy, ante otro equipo de la Tierra Águilas de Río Negro, es cierto lo del tema de los arbitrares, pero es que yo no diría que solamente fue Medellín Águilas, el arbitraje en Colombia lleva tiempo, meses, con un bajo rendimiento, y sobre todo los árbitros nuevos, los que llegan al fútbol colombiano, me parece que se debe mirar ese tema, pero me parece que Medellín en la cancha fue más, sin ser un partido bueno, para el equipo rojo de Antioquia, por el fútbol que tuvo Medellín el día de hoy, y por lo que se vio iniciando el campeonato del fútbol colombiano, la asistencia me parece no fue buena, teniendo en cuenta el horario, y me parece que muchos de los hinchas de Independiente Medellín, le cobraron al máximo accionista, pues la ida de Didier Moreno, me contaron que Didier, desde el mes de noviembre del año pasado, anunciaba la posibilidad de querer irse, de cambiar a un equipo del exterior, que ya quería, pues, progreso en materia futbolística, pero es que en medio del campeonato, que se vaya un jugador, la verdad eso golpea a la afición, y sobre Didier Moreno, como dice don Gustavo, que marca un pueblo, este es el super debate, señoras y señores, bueno, muy bien, don Elkin, la voy, vamos a presentar el debate, vamos a la polémica, porque hay que hablar de, el triunfo de Nacional, frente a la América, ayer en el Pascual, y el triunfo de Medellín, frente al equipo de Río Negro, y el debate, lo presentamos, a nombre del Hotel Dancarton, cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton, amabilidad y excelencia, la vida, la vida, la vida es un lujo, en el Hotel Dancarton, ese lugar donde la variedad es característica, ese es el lugar donde vas, cuando vas a comprar, el diamante, donde todo comenzó, estamos con Corbid, la nueva era del vidrio, lo último en cielos rasos, en cielos rasos, en PBC, donde, estamos en la carrera 65, Corbid, teléfono 448-0620, ese nuevo producto, fácil de instalar, bueno, muy bien, y también estamos, con el CESDE, el CESDE, tenemos diplomados, cursos, en diferentes áreas, del conocimiento, estudia mercadeo digital, nómina, seguridad y salud, en el trabajo, excel, pastelería, fotografía, y muchos más, hazlo ahora, hazlo ahora, en el CESDE, Info, 229-1998, y también estamos, con Global Sport, Global Sport, el líder del mercadeo deportivo, contáctenos, 444-6529, de Global Sport, Bueno, vamos al debate, y el debate, lo presentamos, a esta hora, con el hombre, del que no tiene pelos en la lengua, va siempre con la verdad, no se le arruga, ni le tiembla la voz, para decirle, cuántos pares son, tres moscas, esta semana, el Nacional ganó aquí, a un equipo, como el Patriotas, por la Copa Colombia, pero, ayer por el torneo, le ganó, a la América, en el Pascual Guerrero, visitante, hay preocupación, porque al Nacional, no se le han venido, dando los resultados, yo no sé, si esto todavía, lo tenés, mortificado, señor Luciano, o ya usted, está tranquilo, buenas noches, bienvenido, al debate, buenas noches, señor director, buenas noches, para todas, y para todos, especialmente, quienes están enfermos, o privados, de la libertad, muchachas y muchachos, tengan mucha fe, que la fe, los va a salvar, fueron dos victorias, en la semana, sin cuestionamientos, o va Patriotas, a mandar, ante la Di Mayor, un pliego de cargos, no sé, o va a la América, porque está el arbitraje, de ayer, en todas las cosas, con otras las bellezas, que pita en Colombia, como gallito, de manera, que fueron dos victorias, que a mí me parece, que bueno, pasó lo que tenía, que pasar, porque Nacional, cada que juega, tiene que ganar, Nacional, no puede ni empatar, ni perder, tiene que ganar, entonces, en ese par de partidos, se cumplió, las prioridades, del Atlético Nacional, a que América, no es nada, culpa de América, a que echaron, el técnico, a la América, culpa de América, el problema, la responsabilidad de Nacional, en ese partido, con América, era ganarlo, y lo ganó, entonces, de qué vamos a hablar, y lo ganó, y, 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 y resulta, que eso es un problema, y que no juega bien, que yo, nunca he dicho, ni que Nacional, está en la olla, ni que está en el cielo, tranquilo, pero, tampoco, también, pues, de vez en cuando, aceptemos algo, y si Osorio, tranquilo, no le ganamos a Tucumán, tenemos una oportunidad aquí, vamos a verla, vamos a jugarla, eso sí, que quede claro, América, no puede cuestionar, esa victoria, y Patriota, al menos, puede cuestionar, la victoria, que hubo aquí, porque fueron claras, nítidas, transparentes, y concretas, demostrando Atlético Nacional, en ambos partidos, su prioridad sobre el rival, que no, que es que no juega, hombre, usted, los periodistas deportivos, ustedes, señores, que son tan cuartos, que es que sí, ganó, pero es que no jugó bien, el primer ítem de la vida, en el deporte, es ganar, y si ganaste, y si ganaste, jugaste bien, entonces, de qué estamos, hablando, yo no estoy, pues, contento, porque yo no festejo, victorias, sino títulos, yo no voy a salir, ahora, con el carro, el cuerpo bombero, a hacer fiesta, por la ciudad, porque yo no estoy, acostumbrado a eso, pero sí, hombre, todo ese montón, de enemigos gratuitos, que tiene Atlético Nacional, ¿por qué Nacional, es tan mal querido, por la crónica deportiva, sobre todo, de Antioquia, ¿por qué? que no soy el técnico, ¿por qué Nacional, la barbaridad que dijiste, estas semanas, ¿por qué Nacional, por qué Nacional, es tan cuestionadito, por la crónica deportiva, de Antioquia, ¿por qué nos quieren tanto? pero bueno, ahí contra la querencia, el cariño, el arropamiento, que nos hacen, los periodistas deportivos, paisas, ahí se está saliendo, es que no ha habido hueco, y Nacional, porque es que ningún rival, ha sido superior a Nacional, ni siquiera Tucumán, es que un equipo, está en hueco, cuando juega mal, o acaso, el táctico, señor Osorio, no mantuvo, una cantaletica permanente, cuando se juega bien, se está más cerca, de ganar, así también están 40, pero es que tuvo, la pelota 80%, vaya, mire lo que hizo Nacional, en todos estos partidos, bueno, por algo se empieza, por algo se empieza, ahí vamos humilditos, a ver si de pronto, algún día, algún día, le reconocen algo, al Atlético Nacional, sobre todo, con la humildad suya, bueno, seguimos saludando, en la mesa del debate, en la mesa de la polémica, saludamos a Gustavo Osorio, hoy su equipo ganó, uno a cero, porque usted estaba furioso, echaba candela, esta semana, por haber perdido, con Noce Caldas acá, buena noche señor Osorio, gracias Rafa, ya le bajó la fiebre o no, le doy gracias a Dios, por todo, no, primero, tengo que hacerle, un recordelis aquí, de una frase, o unas frases, que dijo él, en el transcurso de la semana, quien es él, quien es él, y quien es él, el señor, en que lugar, se enamoró de ti, espere que enseguida, le voy a cambiar a esa risa, por llanto, espere un segundo, y verá, cuando yo le refresque, cuando yo le refresque, lo que usted dijo en radio, y quien es él, cuando le refresque, lo que dijo en radio, como les parece, pero dígale a él, el señor González, dijo en radio, lo siguiente, menos mal, menos mal, que no es Almirón, menos mal, que no es el técnico nacional, porque dijo una barbaridad, tan grande, como este estudio, dijo, señor Almirón, en Cali, vaya con la suplencia, yo dije, tú en la suplencia, en Cali, partido de la liga, donde si pierde Almirón, lo echan, y si gana, y si gana Pedrito de Portugal, revive, y claro, echaron a Pedrito de Portugal, pero porque Almirón, no le paró bola al señor, y se fue con la titular, para Cali, porque saben, que pedía el señor, que la titular, se fuera contra Patriotas, yo decía, pero que es esto, no escuché yo muchas veces, Patrioticas, ese equipo de la B, le ganamos caminando, si querés te explico, le ganamos caminando, e iba, entonces, se embalentó en el hombre, y dijo, y ya tenía miedo, de Patrioticas, si querés te explico, Patrioticas, equipo de la B, que es desmirriado, que no tiene nada, y decía el hombre, hay que ir, hay que ir a Tunja, con la titular, y yo decía, pero que es esto, nos cambiaron al señor González, y claro, tenía miedo a ese partido, todavía tiene más miedo, ahora, de Patriotas, si querés te explico, porque lo dije, no, no, porque no, porque quería algo muy largo, y yo no he hablado, y yo no he hablado, de lo que me interesa, es que por ahora, no, por ahora, sin aceptar explicación, no, por ahora, hice un recordel y Rafa, de lo que él dijo en la semana, que no puedo dejar pasar eso por alto, si querés te explico, no puedo dejar pasar eso por alto, si querés te explico, ahora, ahora más tardecito, lo explicas, y bueno, de Independiente de Medellín, sí, el día jueves, fue una presentación, pero de lo peor que he visto, horrible, frente a unce caldas, ya hoy, no vimos una presentación tan mala, vimos una presentación, regularcita, tres cuartos, pero, hoy también, tengo que darle yo, algo al rival, mire, de los equipos que he visto de Águilas, presentarse en el estadio Atanasio Girardot, está ahí la vez, ni siquiera el equipo de Umaña, que nos ganó hace un año, lo vi tan ordenado, este equipo más ordenado, más presionante, presionando en toda la cancha, y haciendo muy buenos doblajes, con esos ítem, este equipo nos complicó, pero, nosotros le ganamos el partido, pero nosotros le ganamos el partido, ahora, va a decir, va a decir la cobarde envidia, que el penal no existió, papito, el señor Johnny Vázquez, que abajó la pelota, con esto, con esto, y esto en mano, aquí en Cafarnaúl, mano, que después la pelota, le pega en la cara, pero la pelota la baja a él, con esto, con esto, con esto, y después, ellos protestan un gol, que anula, el juez de línea, el señor de la Cruz, hay fuera del lugar, hay fuera del lugar, de caballero, que es el que remata, no es que es así, tengo que decir la verdad, te irías en contra de tus principios, decir lo contrario, te irías en contra de tus principios, y me iría también en contra del reglamento, no me puedo ir en contra del reglamento, como me voy a ir, el reglamento, lo interpreta a cada juez, como le da la gana, no, 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 el árbitro del partido, por fin acertó el señor Alexander Ospina, como es de buen árbitro, que tenía un reglamento para Medellín, en cuanto a las tarjetas, y otro para el equipo de, de Águilas, lo está reconociendo, que no es tan decente como árbitro, en las tarjetas, en las tarjetas, porque, y las tarjetas forman parte de la ley, porque tarjetó, a medio Medellín, pero después en el segundo tiempo, se acordó, que los señores de Águilas, también, eran seres humanos, y, pegaban de lo lindo, y equilibró la cosa en tarjetas amarillas, cuatro y cuatro, cuatro y cuatro, pero, pero, me parece, que hubo fuera del lugar, me parece que hubo fuera del lugar de caballero, me parece, porque el, porque el fuera del lugar, para explicarle también al charrúa, que parece que pitan con otro reglamento en Uruguay, no, se mide el fuera del lugar, cuando la pelota sale, de quien hace el pase, y en ese momento, caballero, está en fuera del lugar, ahí se configura el fuera del lugar, ahí se configura el fuera del lugar, no cuando le llega al gol, no cuando le llega, no es cuando sale el pase, y cuando sale el pase, señor caballero, está en fuera del lugar, yo cada día aprendo más de arbitraje, que bueno, me alegra mucho, yo antes, entendía, entendía, que si el defensa habilita al delantero, la posición, no incide, para que se le valide la acción, cuando es habilitado, por un defensa, el delantero, pero es que primero sale la jugada, pero déjeme terminar, yo entendía, yo entendía, que en el área, estaban las manos de protección, ya es que no, ya es que toda mano, si usted es así, y le pega aquí, es penal, si usted se cubre la carita, es penal, si eso hubiera hecho el señor Johnny Vázquez, bueno, ya, bueno, bienvenido a Casa de Águilas, en Casa de Águilas, también lo reciben a usted, porque a usted, como cualquier burlo de Javier, ya es Nacional, es de Madrid, es River, y ahora, no, mi única realidad, es que yo no soy Casa de Águilas, soy Casa de la Justicia, y la justicia, tiene que operar en todo, no puede ser, que gente inocente, esté en la cárcel, y no puede ser, que un arbitrico cualquiera, se tire en el trabajo, de los entrenadores, y llámese como se llame, llámese como se llame el equipo, eso es que me dio la casa, aclare bien, si usted está con la justicia, actual, está grave, ah no, clarísimo, claro, es que lo que pasa en el fútbol, es el reflejo de lo que pasa en el país, pues claro que sí, claro, usted dio en el clavo, señor director, lo que pasa en el fútbol, es exactamente lo que pasa en el país, gente inocente, los bandidos acusando, y condenando, y resulta que, señor Osorio, algo más del Medellino, o ya, no, enfatizo, enfatizo, que el equipo de Águilas, muy buen rival, y por eso, Medellín por momentos, se vio mal, pero ganamos bien, el partido, no dejó dudas, el triunfo independiente de Medellín, como lo quiere, en lo da el señor de Águilas, en la mesa de debate, don Augusto Medoza, el cirujano del comentario, con medio bafle, pero aquí estamos, señoras y señores, pero tres cositas, antes de hablar de Nacional y Medellín, primero, sigue en vilo lo de Pekerman, ahí prensa en Bogotá, que dice que hubo la reunión el viernes, otros dicen que no hubo la reunión, pero Pekerman está en Bogotá, Jesurún está en Bogotá, no se saben que restaurantes, están llevando a cabo, dos mil trescientos ochenta y cinco días, desde la firma del contrato, y lo increíble es, definitivamente, los colombianos merecemos los gobernantes, que por las votaciones nuestras, así, el centro de la consultoría, pregunta, ¿cuál es el técnico amigo colombiano ideal, según su concepto? Entonces, ponen a Pekerman, segundo, Juan Carlos Osorio, tercero, ponen al Tata Martino, por no dejar, oiga, y barre, Pekerman, setenta y ocho por ciento, y nuestro colombiano, Osorio, apenas el diecisiete por ciento, de los colombianos, hermano, eso no puede ser, no se dan cuenta, que está cefala la selección de coordinación, nos volvimos extranjeristas, y lo otro es, mientras tanto, la federación sigue afrontando esa investigación, por parte de la, 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 de la superintendencia, de la superintendencia de industria y comercio, y le llegó el comité de ética de la FIFA, Rafa, y compañeros inteligentes, y ahora resulta que están rastreando a los hijos de algunos dirigentes del, 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 del fútbol colombiano, por el tráfico de boletas, ¿no?, expertos forenses están extrayendo información del computador de Yesurún. No pasa nada. Del, del, del computador de Yesurún. La situación está crítica, grave, porque se van a conocer muchas cabezas de los dirigentes del fútbol colombiano. Perdón, señor Javier, yo le dije a usted, No pasa nada. Cuando a Bedoya lo metieron preso, que denunciamos aquí, lo que hacía Bedoya, que porque no había una investigación a la final, la hubo y mire dónde está. Pero es que fuera de Bedoya, hay otros que tienen que ir presos también de la federación, y no han dicho nada. Ojalá la justicia llegue y también vayan a los Estados Unidos. Ojalá llegue la justicia. Nacional contra el de América de Cali, pues como decía el chaval, un inicio trepidente, el chaval, nuestro ex compañero Samuel González decía trepidente, fue un inicio trepidante, 19 minutos, 2 a 0, desaceleró luego Atlético Nacional frente a un muy pobre América de Cali, que no jugaba nada, por eso. No diga eso, pobre América. Pedro le pusieron la cabeza a Pedrito de Portugal, un Pedrito de Portugal, quien en la última rueda de prensa acá, se hurló de la pregunta mía, pensó que le estaba tomando del pelo cuando le dije, ¿cómo va usted, tú, ven? Y entonces me dice, señor, lo voy a invitar a un asado, cuando usted aprenda un poquito más de fútbol. Pues papito, mire, ahí está, lo acaban de sacar cuatro partidos, y como Pepe y Guama, chao, Pedrito de Portugal. Bueno, del Medellín, sí, seguimos con ese post, de Didier Moreno, ¿no? El post ida de Didier Moreno, ese vacío, el técnico, y lo dije, se lo dije en la rueda de prensa, usted prometió que no iba a tocar más el cuento, usted dijo, no, no podemos seguir tocando partido tras partido, es que nos falta Didier Moreno, pues hombre, al Real Madrid hoy, por ejemplo, el Bernabéu post cristiano, la peor entrada en los últimos nueve años de aficionados, porque no está CR7 en el Real Madrid, hoy también vivieron, pero en CR7 y Didier Moreno, hay como una distancia, pero es el post, no importa, no importa si Didier, eso no es, a mí me echa a Cristiano Ronaldo, yo no vuelvo más a fútbol, estamos hablando de jugador, estamos hablando de jugador ídolo del Medellín, a un jugador ídolo del Real Madrid, bueno, y lo otro, pues indudablemente que el árbitro, hoy en el Atanasio de Horto, no tiene nada que ver en el resultado, ganó justiciariamente el Independiente de Madrid, y me parece muy sucio de ciertos periodistas, que van a decir que no, que fue penalti, que no fue penalti, que hubo fuera el lugar, que no fuera el lugar, muy buen árbitro, caramba, ¿cuánto le pone el árbitro de hoy? le pongo ocho puntos, ¿por qué no le pongo diez puntos? porque le faltaron amarillitas, le faltaron amarillitas a la opinión, eso velozada, no puede enlodar la victoria del Medellín, se calme Juan Diego, mira como se ríe todo el panel B, cuéntenos como después, pero mira, haga una toma el panel, no, no, ahora señor Juan Diego, cuéntele a la audiencia, cómo jugó Nacional, jugó bien, cómo le fue, ganó cero, por la forma como velozada, lo capotó y lo atendió a usted, para que sepa de una vez, que me tome la cámara, que me tome la cámara, que me estoy riendo, pero por la forma como velozada, lo atendió muy bien a usted, lo atendió muy bien, a usted Manuel, así se atendía a un personaje de estos, el señor que está a mi derecha, y lo señalo directamente, Augusto Velosa, el señor que está a mi derecha, no puede decir lo contrario, de tu persona Osorio, porque si no, pierde tu amistad, y eso para él es un caos, eso ya es carreta vieja, ahora cuando uno escucha, ala Caicedo, tú eres tan querido, tan buena gente, ala, tan bacán, uno que puede pensar, uno que puede pensar, cual Caicedo, no alugas a Juan Fernando Caicedo, el que entrevistaste hoy, que tiene que ver eso con el árbitro, que tiene que ver eso con el árbitro, en un acto de soberbia y total y absoluta, y absoluto sobachalequismo, que yo quede petrificado, ala Caicedo, que tipazo eres tú, ala, nunca he encontrado un tipo tan risueño, tan contento, como tú, ala y tan formato, y cuando Osorio le da madera a Caicedo, él es el primero en hacer el coro, pero bueno, ya ustedes saben, de qué estamos hablando, sigamos, sigamos, señor director, y aprentar, ya no lo hemos podido escuchar, Buenas noches, don Rafa, un saludo para usted, para todos los televidentes, y hablo de Nacional, para analizar el partido de Nacional, yo tengo un tope, que me parece que es lo más importante, y es la campaña que tiene América hoy, porque se quisieron hacer de ese partido, un clásico como el que se vivió en los noventas, en los ochentas, cuando había de todo, figuras, y que no, que Nacional iba a ser goleado por América, escuché por ahí, y me parece que lo que hizo Nacional ayer, fue un fútbol práctico, aprovechó, los errores de la América, y le hizo administración del juego, lo que sabe hacer Nacional, ganó muy bien el partido en Cali, contabilizamos, de América, no, no le, no, no, no miramos, sino una tajada de Cristian Vargas, que fue la que más exigió, en la primera parte, finalizando los primeros, los primeros 45 minutos, pero después, no hubo llegada de América, para una pelota muy arriba, un remate de costado, no más, lo que quiere decir que, controlado América, un buen partido, y un buen triunfo de Nacional, en la ciudad de Cali, triunfo que reconforta, reconforta bastante, por todo lo que ha pasado con el equipo, y nos parece que el juego, como tal, no lo abandona Nacional, el problema era la finalización, la definición, y ayer lo consiguió, en este compromiso, frente al cuadro americano, cae bien el 2 por 0, de Estratético Nacional, que le sube un poquito el ánimo, le sube el ímpetu, para que llegue bien, a ese partido, frente a Tucumán, donde se resuelve la serie, de Copa Libertadores de América, y Patriota esta semana, Gordillo, no, lo de Patriota también es sorteada, porque es que, empezar ganando, mire, empezar ganando el partido, frente a Patriotas, en condición de local, eso le ha dado un plus importante, para el partido de vuelta, conociéndose que la pasada de Tunja, ha sido un poco compleja, para Nacional, creo que el 1-0 a favor, le da el plus importante, al equipo, para que, haga algo que sabe hacer Nacional, que es administrar resultados, administrar partido, administrar juego, o sea que, por ese lado, me parece que no hay tanto, hay que preocuparse, poco a poco, va llegando, el líder de Nacional, es que, no, si escucho, es una marioneta, el señor lo manejo allá, como le dio la gana, ala gordito, no has hablado de Patriotas, le hacía así, claro, el señor director, me dio el principio, para hablar de Nacional, hablo de Nacional, voy a hablar de Medellín, es que Medellín, son tres cosas muy breves, son tres cosas muy breves, que de pronto ustedes, por la pasión que sienten por Medellín, no las ven, de pronto no las ven, y me disculpan, y lo que voy a decir, es so pena, de que de pronto me crucifiquen, aquí hay intercesión, pero es, para mí, no es jugada de penal, para mí, golpea el rostro, el jugador del equipo, de Río Negro Águilas, ahí me queda, y veo la jugada dos, tres veces, y me queda muy clara, antes de darle acá, le pega acá, la acción que veo, es la diferencia, pues es que, es que si vos miras, si vos pones la mano aquí, y te pega aquí, no te va a venir a la cara, te golpe, te sale para un lado, pero te va a cambiar la dirección, no te va a ir a la dirección, no te le golpea el rostro, la mano involuntaria, la mano involuntaria, siempre va, sujeta al cuerpo, no la mano extendida, listo, para mi concepto, no es penal, y el gol de Río Negro Águilas, es, el gol de Río Negro Águilas, es en fuera de lugar, es en fuera de lugar, claro, la marioneta, lo hubo o no lo hubo, no, es que la marioneta, está funcionando, y hay un grave, y yo no sé cómo Augusto, le da ocho puntos, yo también le doy ocho puntos, no, si quiere, me tome en la bolsa, yo también le doy ocho puntos, usted se los tiene que dar, usted se los tiene que dar, claro, si son los favorecidos, ustedes definen, ustedes tienen que dar, eso se los favorecidos, claro, eso que falló, en el aspecto del final, pero le ponemos ocho puntos, a usted le parece, completamente ilógico, cuando un juez de línea, no levanta la bandera, para un fuera de lugar, tan evidente, y la levanta mucho, después de que, cuando los jugadores, de Río Negro, le protestan, hombre, o sea, eso le baja completamente, un error técnico de estos, le baja ostensiblemente, la calificación a un árbitro, entonces, de ahí, o sea, a partir de ese punto, me parece que, el árbitro, no clasifica para un puntaje tan alto, como el que le dan ustedes, al árbitro del partido de hoy, tal que no fuera así gordo, y ahora le damos la bienvenida, a quien me regala, le voy a decir que no, bueno, le damos la bienvenida, a esta hora en el CED, en nuestro invitado especial, al CED Internacional, de El Charrua, Andrés Cuello Núñez, ¿Usted qué dice? ¿Está de acuerdo con Luciano, con Gustavo? Para nada. ¿Usted qué piensa? Para nada. Buenas noches a todos, primero hablar de Nacional, Sí. Bueno, Nacional ganó 2 a 0, frente a América de Cali, lo que ninguno de mis compañeros dijo, fue que América de Cali, le regaló el primer gol, porque el arquero Neto Volpi, saca muy mal, la pelota rebota en el defensa, es mérito de Dairo Moreno, pero, ¿cómo hubiese sido el partido, si no hubiese sido por esa jugada? Porque fue un regalo, Tomás Acelo, Sí, para poder ser la muerte, estuviera vivo. Después, América de Cali, que me disculpen los hinchas de América de Cali, pero América de Cali es una lágrima, dio lástima ver al equipo dentro de la cancha, ningún poder ofensivo, y nunca le quitó la victoria al equipo de Nacional, que después con un gol de Alexis Enríquez, obtiene el 2 a 0. Medellín, Medellín, no es penal, no es penal, la jugada es muy rápida, viene un centro de la izquierda, la pelota le pega en el rostro al defensa, que quizás su mayor error haya sido levantar los brazos, levantó los brazos, quizás para defenderse de la pelota al rostro, pero nunca tiene intención de penal, no tiene intención de ir a la pelota, inclusive el árbitro duda, y después termina cobrando el penal. Tan serio, José Uribe, los están serios. No es penal. Segundo, mal anulado el gol, mal anulado el gol a Rionegro Águilas, por más que Velosa aquí me diga, de que me tengo que poner a narrar y a vender, y que me tengo que poner que es un exagero, que no sé qué, que no sé cuánto, no es correcto, vi varios goles así, la jugada es muy rápida, quiero ver con detalle, con detalle, si realmente está adelantado el juego de Rionegro Águilas, quiero ver con detalle a la hora del... Ay, para que vas a ver con detalle, si ya definiste que no hay fuera de lugar. En el momento, en el estadio, la pelota rebota, la pelota rebota en el defensa adversario, y quién aparece para rematar, el 9, el 9, el paraguayo, y es gol, para mí, legítimo, el partido tendría que haber terminado 1 a 1, y fue un desastre el partido, fue malísimo, porque Rionegro Águilas... Oiga, que 1 a 1... Medellín no le ganó al Real Madrid y al Barcelona, Medellín le ganó al Rionegro Águilas, que dio lástima, no pateó una vez al arco, una vez al arco pateó, podía haberse sentado el arquero de Medellín, tranquilamente, a tomar como les gusta a ustedes, agua ardiente y arepa, tranquilamente, pero tranquilamente, tranquilamente, no estuvo en el partido, Rionegro Águilas, Rionegro Águilas, por favor, no llegó una vez, una vez llegó a peligro, oiga, está loco, está loco el hombre, sinceramente, el partido fue muy malo, controla el doping, exigió controla el doping para el señor, muy mal, porque acaba de decir una bestialidad, eso es una salvajada lo que acaba de decir, su opinión, no, 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 ya lo que escuchamos, que Águilas nunca hizo un remate a la puerta, nunca, una, pero ese remate que hizo, según vos, no estaba en fuera de lugar, entonces sí hizo, y fue gol, 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 imagínense ustedes, estamos locos, vamos a ir a la pausa comercial, y ya regresamos, escuchemos los comerciales, y ya estamos con ustedes, permiso, este es mi amigo, ya vuelve, el super debate, Tortelli Antioquia, TV en grande, bienvenidos a nuestro hogar, Antioquia, un territorio que llevamos en el corazón y en el alma, y como en todo hogar, hay algo que nos une, nos une el amor por nuestro territorio, la alegría de la gente, la pujanza que heredamos de nuestros ancestros, nos une la libertad que hace 205 años, alzó nuestras voces en un solo deseo, la independencia, porque el que no siente amor por Antioquia, no puede defenderla, Antioquia te llevo en el alma. Apuéstale a tu pasión, disfruta sin límites cada jugada y resultados, Betplay, la red de apuestas deportivas online más grande del país, llega a Antioquia a través de Gana, Gana, la red de apuestas deportivas, Gana cerca de ti. Autoriza Coljuegos. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos, y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado, a las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, IDEA y Gobernación de Antioquia. La Alcaldía de Envigado te invita a participar en la segunda reunión sobre las nuevas condiciones que debemos cumplir ante la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana, como requisito para reanudar el proyecto MetroPlus Tramo 2B. Te contaremos cuáles son los temas que se pidieron aclarar por parte del área para el respectivo trámite y la información que presentará la Administración Municipal al área en el contexto del proyecto, sus ajustes y realidades actuales. La cita es el miércoles 22 de agosto a las 6 de la tarde en la Biblioteca de Bora Arango. Informes en el 339 4070. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Lotería de Medellín. Con tu apuesta legal seguiremos aportando a la salud del departamento. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana. Para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas, gana. Además, con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas. Porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. Bienvenidos a nuestro hogar, Antioquia. Un territorio que llevamos en el corazón y en el alma. Y como en todo hogar, hay algo que nos une. Nos une el amor por nuestro territorio. La alegría de la gente. La pujanza que heredamos de nuestros ancestros. Nos une la libertad que hace 205 años alzó a nuestras voces en un solo deseo. La independencia. Porque el que no siente amor por Antioquia, no puede defenderla. Antioquia te llevo en el alma. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad. Gracias. Sigue viendo el super debate. Por Televisión Antioquia, TV en grande. Rafa, 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 Rafa. Proseguimos en el super debate. El programa diferente a todos en radio y televisión, en radio. Les recuerdo que estamos de lunes a viernes. Escuche este debate en 10.20 de la AM, emisora Claridad Todelán. 3 horas de pura candela, 12 del día 3 de la tarde. Bueno, hoy al final del juego, le entregamos los premios, el trofeo del mejor jugador, por votación unánime. Ganó hoy Germán Ezequiel, goleador del equipo. Si él aprovecha lo que le da, y lo supo aprovechar, resumen. Todo se supo, que usted votó por él. Sí, claro, claro. Al final del juego, habló así, con Donilk y la voz. Le dio la victoria a Independiente Medellín. Es la figura de la cancha Fusion Tienda, donde encuentra los mejores zapatos, tenis, todo a crédito, sin cuota inicial. Señor, bendiciones, vuelve a ganar usted y le dio la victoria a Medellín. ¿Qué es lo más importante? Bueno, muchas gracias. Sí, se ganó un partido muy difícil, un rival muy duro. Lo importante es que supimos mantener el cero de nuestro barco, que fue muy importante para seguir agarrando confianza. Y bueno, tres puntos que quedan en casa, pero hay que seguir mejorando mucho, porque este partido no estuvimos del todo bien. Claro, le entrego estos espectaculares Converse, All Star. ¿Usted qué, cuánto es que calza? 41 y medio, por ahí. Si no le da la talla en el centro comercial, Unicentro, los puede cambiar Fusion Tienda. Cinco goles ya. Va muy bien en tema de goles. Está enchufado. Bueno, ahí vamos, sí, trabajando. Todo sirve para el equipo y para, en lo personal, poder seguir marcando y que hagan la historia grande del equipo. Le cuento que estamos estrenando Trofeo, el nuevo diseño, grabados, artísticos, Rafa Gol Radio y Televisión. Usted ha ganado mucho con nosotros. ¿Cuánto lleva ya? Debo llevar unos cinco o seis más o menos de estos. Sí. Bueno, muchas gracias por este detalle. Señor, presidente del Medellín en un futuro, usted lo dijo. Sí, sí, total. Sí, cuando me retire. Esa es la idea, tengo que estudiar mucho, trabajar. Meterme más en el tema y esperemos que pueda tener más adelante algún cargo en el equipo porque la verdad que esta es mi ciudad, mi gente y amos Medellín. Es la clave, capacitarse. Por lo menos hasta diciembre se queda porque como hay tanto rumor de redes sociales y demás, creo que es bueno clarificar. Sí, así es. Tenemos un contrato hasta diciembre y esperemos que sea lo mejor para todos nosotros y que Germán Cano pueda seguir. Germán, finalmente, usted al inicio de la nota habló de bajo rendimiento. De pronto le faltó en lo futbolístico. ¿Por qué? Yo creo que por el mismo cansancio del jueves, creo que prácticamente hubo muchos jugadores que han jugado los dos partidos y creo que eso se sintió. Y por eso no estábamos tan dinámico con el balón. Pero bueno, son cosas que pueden suceder. Lo que decía recién, fue importante mantener el cero en nuestro arco. Y bueno, arriba la pudimos convertir. Así que contento por eso. Señor, que Dios lo bendiga. ¿Usted ya es tan paisa como una feria de las flores? Sí, así es. Sí, yo estoy acá en mi casa. Acá nació mi hijo. Así que nada, estoy muy contento y muy tranquilo y disfrutando de este momento. El besito de la modelo, pero muy espiritual. 3, 2, 1, el besito. Señor, que Dios lo bendiga, hombre. Dale, muchas gracias. Ahí está, es el goleador de Independiente Medellín, el matador Germán Ezequiel Cano. Bueno, muy bien. Sí, por lo menos yo me imagino que los cazados del argentino Germán Ezequiel Cano no son como los del charrúa aguardiente con arepa. Estos cazados. Bueno, a ver, Luciano, tiene la palabra. Gran jugador es ese Cano, indudablemente ese sí es el mejor jugador que hay actualmente en el campeonato. No como dijeron aquí hace unos días que estamos ante, segura, el mejor central del campeonato. Si dicen que Cano es un jugador del campeonato, tienen toda la razón del mundo. Sí, pero qué contradicción. Peleando media hora, diciendo que el gol de Medellín no valía y votó por Germán Ezequiel Cano. Yo no hablé del gol de Medellín, hablé del señor Cano. Yo no hablé del gol de Medellín, hablé del señor Cano. ¿Quién cobra el penal? ¿Qué regaló supuestamente el árbitro? Ah, de manera que a mí me manda la lotería de Medellín. Creo que también hablé del regalo que le dieron en Cali a Nacional. La lotería de Medellín me manda a mí un premio, yo lo cobro, soy el malo. No, lo recibo, listo, punto. Yo no creo que la lotería de Medellín le va a mandar premio a usted cuando usted no compra la lotería. Ah, imagínese, primero hay que comprarla. De la L, sí, primero. Medellín tenía que apostar al triunfo nuevamente y lo logró. Y tiene que acostumbrarse a vivir sin Didier Moreno. Así pues entonces que iba a Medellín. Qué buen jugador este, Germán Ezequiel Cano, demostrando que es un ícono del Deportivo Independiente de Medellín. Ahí lo dijo muy claro, tengo contrato hasta diciembre. O sea que esos rumores de que se iba, que estaba a punto de irse para Brasil, se caen de su peso en las palabras de un hombre que quiere la institución roja. Te quiero ver, Cano, si te aparece la buena plata, a ver si no te vas, Germán. Eh, acaba de decir que se queda hasta diciembre mínimo, hombre. Lo mismo dijo Raúl Giraldo. No, no se va a nadie. No se va a nadie. Y Didier Moreno se fue. ¿Y? ¿Y? Bueno. Este man, este man es lo mejor de los extranjeros que han pasado por este ser hombre. Este man, esta rúa. No, hasta que te lleve la contraria. En el momento en que te lleve la contraria. O sea, Rafa, ¿para qué trajo ese extranjero? Totalmente. Ya no quiero ver. Queda grabado. Cuando me lleve la contraria, le voy a rebatir. Pero también, y seguiré creyendo, si le arrebata, que es lo mejor del exterior que ha pasado. Y no te dejes echar esas loas, charrúa, que lo mismo le dijo al chaval. Hombre, ese chaval, ¿de dónde saliste, hombre? ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? O sea, el tema pasa porque nadie, nadie vio el contrato que tiene Germán Ezequiel Cano. Y está jugando en un nivel altísimo. Está jugando en un nivel altísimo. Y eso, y eso hace con que todo se ponga en la verso. Y el vio que respeta el contrato. Entonces, viene alguien, pone la plata arriba de la mesa. Bueno, al final, al final, los hinchas de Corazón arronan así con Don Elkir. ¡La voz! Vamos a saludar a ese hincha de Corazón, de Corazón Escarlata. Saludamos al hincha del poderoso de Antioquia. Le gana Rionegro Águilas de Penal. El matador Germán Ezequiel Cano anota, señor. Sí, es una elegancia. ¿Qué es eso? Muy bueno. Dios Padre, Dios Padre Santo, ¡dale robo! Las aves rapaces no fueron capaces con el rojo. Sinceramente los veo muy flojos, de verdad que están muy flojos. ¿Quién? El Medellín está con un equipo del B. ¿Qué piensa el partido del medallo? Muy bien, jugó muy bien. Y gracias, nos ganamos. La victoria, ¿usted qué dice, amigo? Excelente, excelente el partido, a pesar de que en el segundo tiempo nos relajamos un poco, pero subimos a cultivar el partido. ¡Qué niña tan hermosa! ¿Cuál es su nombre? Sofía. ¿Hincha de quién y por qué? Del Medellín y por mi papito. Por su papito. ¿Le gustó medallo? Sí. Deme un besito. ¡Qué bonita! ¿Cómo me le va? Bien, gracias. ¿Le gustó el medallo? Sí, señor. ¿Y el gol qué? Sí. ¿El goleador? Súper. ¿Cómo se llama la niña? Se llama Salomé. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año y medio. ¿Desde que nació hincha del medallo? Como la hermanita, como Sofía. ¿Y medallo qué? Súper, bueno. ¿Le gustó? Sí, señor. ¿Usted qué dice? Que muy bueno. ¿Su papá? Excelente. ¿Él es su papá? Sí. Ah, ¿y quiere mucho a su papá? Sí. Denle un abracito al papá, pues. Y aquí terminamos con los hinchas de corazón. Ganó medallo. ¿Medallo qué? Ah, no, medallo. Caicedo. Bien. Cano, súper bien. Cano, goleador usted. ¿Y usted qué dice medallo? Ah, duro. Medallo es el mejor equipo de Colombia. Niña, ¿cómo me le va? Bien. ¿Cuál es su nombre? Que si me le dice todo, ¿qué? ¿Y medallo qué? Pues muy bueno. Y todo lo hace bien hecho. Aquí voy a terminar con estos amigos hinchas de corazón. Venga, joven, para acá. ¿Cómo me le va? Independiente. Vamos. ¿Usted de dónde es? ¿Dónde nació? Venga. ¿Dónde nació? Suiza. ¿Suiza? ¿Y usted? Medellín es muy bien, muy, muy bien. ¿Usted no es como de Marinilla? Ah, no, no. Independiente. Medellín. Señor, medallo qué? El mejor papá. Siempre con el medallo hasta morir y huepo. Aquí terminamos con los hinchas de corazón del medallo. Besa esa camiseta, muchacho. Besala. Él es hincha del medallo. Te vi. Hermano, no tenemos tiempo. Listo. Gracias, Don Elkin. Lavó y hacemos la pausa comercial a esta hora. La pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde ustedes encuentran las mejores marcas solo originales. Todo a crédito, sin cuenta inicial. Para la damita que le gusta la rumba, el reggaetón, aquí está su zapato. Este es el Converse que más me gusta, porque será... Mira esos colores psicodélicos para las bellas adolescentes en Colombia. Converse clásico, para lucir joven y cómodos. Fusion Tienda, todo a crédito, sin cuenta inicial. Fusion Tienda, el mundo en tus pies. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. Y ahora estamos con Corbid, la nueva era del vidrio. Lo nuevo, cielo raso luminoso. Esto es lo nuevo. Llámenos 448-0620 de Corbid. Estudia en el CESDE, diplomados y cursos para especializar tu perfil profesional. Matrícula en CESDE, pagando 62 mil pesos de cuota inicial y 0% de intereses. Estamos ubicados en el centro de la ciudad, con excelentes rutas y accesos. Y horario flexible, CESDE. Bueno, y estamos con Unifrenos. ¿Usted es que dónde lleva el carro, Luciano? Obviamente a Unifrenos, para que me ponga esos frenos al pelo. Sí, señor. Por eso nunca se estrella, Luciano. Porque lleva el carro allá y allá también en Unifrenos usted encuentra todo, todo, todo y mantenimiento. Baterías, amortiguadores, todo para su auto, ahora que sale de vacaciones, en Unifrenos, en San Juan, con la 70. ¡Rafa! ¡Gol! 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 Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, IDEA y Gobernación de Antioquia. ¡Lo ha metido! ¡Lo ha metido! ¡Colazo! Óptica Santa Laura Tu visión es nuestra visión. Apuesta legal por la salud de los antioqueños. La Lotería de Medellín es el ente encargado de controlar la legalidad de las apuestas permanentes en Antioquia. Antes de apostar, ten en cuenta estos tips. No realices tus apuestas en talonarios manuales. Recuerda que la venta solo puede ser electrónica. Cómprale a los vendedores identificados y en los puntos de venta autorizados por la Lotería de Medellín. Valida que haya quedado el número y valor que solicitaste en el formulario de apuestas. Si te enteras de alguna irregularidad, repórtala a la Lotería de Medellín. Con tu apuesta legal, seguiremos aportando a la salud del departamento. Soy digital. Soy digital. Impresión digital en gran formato. Corte en láser. Avisos en acrílico. Decoración de locales comerciales. Sublimación. Decoración vehicular. Soy digital. 444-70-71. Evolucionamos tus ideas. Apuéstale a tu pasión. Disfruta sin límites cada jugada y resultados. Betplay. La red de apuestas deportivas online más grande del país. Llega a Antioquia a través de Gana. Gana. La red de apuestas deportivas. Gana cerca de ti. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos a nuestro hogar, Antioquia. Un territorio que llevamos en el corazón y en el alma. Y como en todo hogar, hay algo que nos une. Nos une el amor por nuestro territorio. La alegría de la gente. La pujanza que heredamos de nuestros ancestros. Nos une la libertad que hace 205 años alzó a nuestras voces en un solo deseo. La independencia. Porque el que no siente amor por Antioquia, no puede defenderla. Antioquia te llevo en el alma. La alcaldía de Envigado te invita a participar en la segunda reunión sobre las nuevas condiciones que debemos cumplir ante la Autoridad Ambiental del Área Metropolitana, como requisito para reanudar el proyecto MetroPlus Tramo 2B. Te contaremos cuáles son los temas que se pidieron aclarar por parte del área para el respectivo trámite y la información que presentará la Administración Municipal al área en el contexto del proyecto, sus ajustes y realidades actuales. La cita es el miércoles 22 de agosto a las 6 de la tarde en la Biblioteca de Bora Arango. Informes en el 339 4070. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana, para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas, gana. Además, con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas, porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia, TV en grande. Rafa, gol, 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 gol. Bueno, proseguimos en Superdebate. A esta hora ya tenemos los resultados de la jornada de la tabla de posiciones. ¿Cuál es el equipo más taquillero en Colombia a esta hora? Todo con el hombre del termómetro. Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, Arbeláez. Buenas noches, don Rafa, gol, no. Les presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la becha número 5 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estadios del país. La principal estuvo en Bogotá, donde asistieron 16.649 espectadores. La segunda en Medellín, 13.042. Y la tercera en el Pascual Guerrero de Cali, con 11.000 espectadores. El acumulado quedó de la siguiente manera. Primero, Medellín, 78.650. La segunda en Bogotá, 63.820. La tercera en Cali, 47.571. El equipo con más asistencia, Luciano Nacional, 52.309 espectadores hasta el momento. Los resultados de la fecha número 5. Petrolera, 3. Patriotas, 2. Cali, 0. Nacional, 2. Nueva América, 0. Nacional, 2. Estimado Ferney, Boyacá, 5.2. Junior, 1. Bucaramanga, 0. Tolima, 2. Medellín, 1. Río Negro, Águila, 0. Los otros resultados de la fecha número 5. De la siguiente manera. Fecha número 5 del campeonato colombiano. Millonario, 0. Cali, 0. Huila, 1. Once Caldas, 2. Jaguares, 0. Santa Fe, 0. Mañana el partido en Vigado contra Equidad. Y el martes el partido Pasto enfrentando a Itagüí, Leones. La tabla quedó así. Primero, Once Caldas, 13. Segundo, Equidad, 12. Tercero, Junior, 10. Cueva, Medellín, 10. Quinto, Tolima, 10. Sexto, Cali, 9. Séptimo, Alianza Petrolera, 9. Octavo, Nacional, 8. Noveno, Río Negro, Águilas, 8. Diez para Santa Fe, con 6. En la casilla, once están Millonarios, con 6. En la doce, Jaguares, con 6. Trece, Chico, con 5. Catorce, América, con 5. Quince, para Bucaramanga, con 4. Dieziseis para Patriotas, con 4. Puesto, diecisiete, Envigado, con 2. Puesto, dieciocho, Huila, con 2. Penúltimo, Pasto, con 1. Y el último es Itagüí, Leones, que no tiene puntos. Y la próxima fecha se jugará así. Equidad contra Huila, Nacional enfrenta al equipo de Alianza Petrolera. Próximo viernes a las 8 de la noche. Itagüí, Leones, contra Envigado, Río Negro, Águilas, Semida, Cali. Santa Fe, será rival de Bucaramanga. Y los partidos de la fecha número 6. Once Caldas contra Boyacá, Chico. América enfrenta a Millonarios. Juniors, Semide, a Medellín. El próximo sábado a las 8 de la noche. Señal cerrada de Televisión para el país. Patriotas contra Jaguares. Y Tolima enfrenta a Pasto. Es todo. Rafagol, Linares. Gracias, Carlos Arbeláez. Y la pregunta de Rafagol, pensando en grande. ¿Cómo se llevaba el arquero nacional en el año 1954, cuando fue campeón nacional? La pregunta la responde. Primer título de nacional. Don Juan Carlos Sánchez. Buenas noches. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Más claras? Sí. Muy bien. Tienes un problema de miopía. ¿Listo? Entonces vamos a mandar las gafas para corregir esa mala visión de lejos. ¿Listo? Esta sería la montura indicada. ¿Sí? Uy, qué mamacita. Estoy viendo bien aquí en Óptica Santa Laura. ¿Qué tal, Rafagol? Soy Juan Carlos Sánchez, gerente de Óptica Santa Laura. La respuesta es Gabriel Mejía. Primer arquero campeón en 1954. Lo veo bien. Señoras y señores, esta sección se llama Pensando en Grande con Rafagol. Campeón el verdolaga en el fútbol colombiano, primera vez en 1954. ¿Usted es hincha nacional? Obviamente soy verde. Veo claramente el verde desde que estoy en Santa Laura. Santa Laura es una óptica pensada en usted, para que usted vea mejor. Estamos ubicados en el local 084 del Centro Comercial Unicentro, y para el barrio Conquistadores, en las afueras de su nombre, en la puerta Conquistadores. ¡Qué maravilla! ¿Qué tal me quedan estas gafas? Como siempre a usted le queda todo bien. Y tenemos las mejores marcas, las mejores y originales. Don Rafagolinares, Pensando en Grande con Rafagol, lo veo bien, hombre. Me tienes que ver, estar en Óptica Santa Laura, donde usted tiene que salir viendo. Esa es nuestra misión. Nosotros no concluimos nuestro trabajo hasta que usted vea perfectamente bien. Árbitros del fútbol colombiano, para que vean bien las jugadas, vengan a Óptica Santa Laura. Bueno, tiene que ir haciendo la fila ya, porque son bastanticos. A ver, Luziano, déme un número del 1 al 221. 100. El número 5 corresponde a la señora María Cecilia Montoya, en el barrio López de Mesa, en Medellín. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. Gustavo. Número 5. El número 5 corresponde al señor Enrique Gómez, en el municipio de Bello. Tres personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El número 99. El número 99 corresponde al señor Roberto Salazar. Él vive en Pereira. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 145. ¿El número qué? 145. El número 145 corresponde a una dama, Doris Osorio. No es hermana de Gustavo, porque vive en el barrio Guayabal. Sí, sí. Cinco personas ven en el programa, tres hombres, dos hombres, tres mujeres. 68. El número 68, en el barrio San Javier de Medellín, Raúl Cano. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, una mujer. Y vamos con Donald King Labo, que ya ve mejor. Sí, señor. Del 1 al 699. 500. 500. Gana en la respuesta de Pensando en Grande, John Freddy Castrillón Pérez. Bueno, y nosotros llegamos al final. Vamos a despedir con vitrinazos. Estamos colgados de vitrina, hombre. Heriberto Bonilla, gerente del laboratorio de Breming. Estamos saludando a Freddy Sepúlveda o Maida Sepúlveda. Para Víctor Hugo Álvarez, el tigre del sentimiento. Para Carlos Salazar, para Genónimo Salazar. Y para Nelson Grajales, allá en San Pedro de los Milagros. Yair Lopera, agente del tránsito de Itagüí 085. Y para Leo Mario Bedoya López, alcalde de Itagüí. Qué fiestas tan espectaculares. En bello grandes amigos, Alberto Uyles Ortega, Orlando Arenas Tamayo y el señor Orlando Jiménez. Para Luis Forúncula, para mi esposa, para toda mi familia y los amigos de Uruguay. Y ustedes que están viendo el programa esta noche. También me adhiero al saludo de Forúncula. Señoras y señores, el saludo es para la familia Zapata Giraldo. Su padre, abuelo, esposo, el popular Cucho. Está desde la tribuna más alta. Muerto, bendiciones para él. Carlos Alberto Zapata, solidaridad. Para la familia y este hincha del poderoso. León Mario López, el alcalde del municipio de Itagüí. Las mejores fiestas de Antioquia se hicieron en Itagüí. En las de la industria, el comercio y la cultura. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias. Recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré. Así mismo dormiré. Porque solo tú o Dios me haces vivir confiado. Dios le bendiga. Permiso. Este programa.